Este reportaje os va a sorprender a muchísimos de vosotros, ya que es casi imposible de creer que en 2024 aún exista esto en el mundo. Dios, qué fuerte, galera. Si os fijáis, este no es su amo y le está mordiendo de verdad, eh. Mirad, 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 mirad. Mirad, mirad, mirad. Es porque no tuve tiempo para montarlo y lo tuve siempre en la recámara para explicaros esta historia. Y hoy es un día especial, vamos a llegar al millón de suscriptores con esto. Así que sepáis que lo que vais a ver ahora es de hace seis meses. Me encuentro ahora mismo en Kano, una gran ciudad al norte de Nigeria. Pero hay que conducir un par de horas más al norte, casi tocando la frontera con Níger, para ir a visitar a estos hombres llenos. Estos son un grupo selecto de gente supuestamente escogidos por Dios, que tienen como mascotas animales que no deberían ser mascotas. Vamos para allá. Aunque estamos en la zona correcta del país para encontrar a estos hombres llena, se van moviendo de pueblo en pueblo. Pero por suerte voy bien acompañado, por lo que podemos ir parando por pueblos a preguntar si los han visto. Se dice que utilizan el vudú y la magia negra para controlar a estos animales. Porque no solo estamos hablando de llenas, sino que también tienen serpientes súper venenosas, que ya veréis lo que hacen con ellas. Y también tienen monos, todos como amaestrados. Parece que estamos teniendo algún problema para encontrarlos. Hemos parado en un pueblo a preguntar dónde se encuentra esta gente. Nos han dado unas direcciones, pero bueno, es que cada vez veo carreteras y más carreteras y no llegamos a nuestro destino. Y después de un largo, largo camino, parece que los encontramos. Creo que tienen literalmente las llenas aquí, o sea, qué cojones. No estoy entendiendo nada, porque hay tanta gente. ¿Qué está pasando? Ahora estoy preparado para que quieran empezar a jugar con las llenas. No voy a jugar con las llenas. Acabo de entrar al pueblo y como veis está a petar de gente. Creo que todos saben que viene la llena. Ya veo por aquí que tienen un mono que no le gusta mucho mi presencia. que se la lleva, ¿eh? Si os fijáis, toda la gente corre. Dios, qué suerte, que Habla. Lo puedo decir que me da un poco de cosa, ¿eh? Quiero que entendáis que esta actividad se lleva haciendo más de 500 años Estos hombres hienas capturan al animal y lo amaestran para poder hacer estos shows Ellos viven con estas hienas, son sus mascotas Es parte de su cultura Llevan pasándolo de abuelos a padres, de padres a hijos durante siglos Evidentemente el proceso que utilizan para maestrarlas es algo como oculto Ellos hablan de magia negra, hablan de vudú Incluso como ellos de por sangre son medio llenas Y es por eso que pueden estar con ellas Hemos asistido a lo que es este ritual que llevan a pueblos evidentemente para poder generar ingresos Este es su trabajo durante generaciones Es como una especie de circo en occidente, esto se hacía en el pasado con elefantes, con tigres Aquí lo siguen haciendo con las hienas Pero lo que es muy interesante es que ellos no cobran por el show Evidentemente a los pueblos a los que van no son pueblos que tienen dinero Por lo que es imposible hacerles que paguen una entrada No es como que tienen un escenario para poder hacer este show Ellos traen los animales en vehículos, literalmente en coches Los van trayendo por los pueblos Y de donde sacan dinero es porque Nigeria es un país muy supersticioso Déjame que te explique esto un poco Claro, hasta ahora estaréis pensando en lo mismo que pensaba yo en el momento La hiena lleva un bozal Pero se ve que solo era al principio El hombre hiena le quita el bozal a la bestia Y ahora esta puede realmente hacer daño Una vez estando en casa y mirando los clips observo una cosa Este domador tiene como una especie de pastilla en la boca que va escupiendo la hiena No sé si eso es lo que hace que la hiena esté calmada La población de aquí cree que toda esta gente son brujos Porque pueden amaestrar a estos animales Pueden hacer que les muerdan Pueden incluso besar a las hienas Es decir, abrirles la boca, meter su boca Y darles como un beso Cuando realmente es un animal súper sanguinario Y que no perdona Y esto es lo mismo con las serpientes Ellos pueden ponerse las serpientes dentro de la boca Tragar su veneno Hostia, mira lo que saca Creo que me da bastante más pánico las serpientes que incluso la hiena Me parece como un animal más traicionero aún Con esta creencia lo que han hecho es hacer estos shows Pero en vez de cobrar por el show Venden una especie de medicina Una especie de pócima, de brujo Que puede curarte Y ya no solo eso Sino que es que incluso Vagan por sentarse encima de la hiena Porque creen que tiene poderes curativos Y es de ahí que sacan dinero Y es de ahí por el que cogen el coche Se van a diferentes pueblos Y no os creáis que solamente aquí en el norte En los pueblecitos Se llevan a las hienas también a las grandes ciudades como Lagos Pero claro, Lagos no es igual que Cano Son dos ciudades completamente distintas ¿Qué quiero decir con esto? Aquí en el norte la gente es mucho más tranquila No hay tanta banda criminal No hay tanto robo No hay tanta violencia En Lagos sí Pudisteis ver en el vídeo anterior Que estuvimos en Macoco Un lugar que está dominado por bandas Un lugar incluso que se me acercaban violentamente Para pedirme dinero Cuando esta gente va a la gran ciudad a hacer shows También corren el mismo peligro Quieren robarles todo el rato Y es ahí entonces Cuando sí que utilizan a las hienas Como método de defensa Se han dado casos Donde les han intentado robar Y han soltado las hienas Y las hienas van a defenderles Es decir, a morder a esta gente No tengo datos de si ha habido asesinatos con las hienas Pero podría creer que sí Ya veis, es todo un mundo Es surrealista Es que Nigeria tiene un montón de cosas Que parecen películas de ciencia ficción De verdad Todo posapocalíptico desde luego Pero qué barbaridad Evidentemente estoy en contra De cualquiera de estas actividades Pero a la vez sé que es como una cultura Tan ancestral Y que lleva tantos años Y una creencia tan fuerte aquí Es un tema realmente complicado Si es verdad que ha habido momentos En los que me he puesto muy tenso Siento que no corre mucho peligro Evidentemente en algún momento Puede pasar cualquier cosa Pero es que se ve que en todos estos shows Siempre hay niños Porque el niño es un símbolo de fragilidad Y con el fin de demostrar esta magia negra Se pone al bebé delante de la hiena Como dándolo como presa Para ver si realmente lo va a morder O no lo va a morder Es una cultura súper, súper primitiva Evidentemente es un choque cultural muy grande Debes estar discutiendo sobre todo tipo de maltrato animal Y lo puedo entender Pero desde luego que es muy interesante De hecho el ritual de iniciación es un tanto macabro Primero que ni lo decides Tú eres el hijo de un hombre hiena Y cuando eres un bebé Se te pone en una jaula con la hiena Y se te abandona ahí Para ver si la hiena tiene esa conexión contigo Si cuando has vuelto no se te ha comido al hijo Quiere decir que tu hijo es un hombre hiena No sé qué de cierto es esto Pero visto lo visto me puedo creer cualquier cosa Me suda las manos de pensarlo De hecho me han ofrecido enseñármelo Pero creo que con que os lo explique Y os lo imaginéis Sirve Que locura Quien iba a decir que va a estar a centímetros de una hiena en mi vida Da bastante mal rollo la verdad O sea es un animal que me da mucho miedo Incluso han traído a este animal que no sé exactamente qué es Es como un pequeño chacal Es que no lo sé Pero está muy asustado O sea le está mordiendo a este A este no le hace de... Si os fijáis este no es su amo Le está mordiendo de verdad Mirad 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 A este sí que le muerde Le está mordiendo Le está dando direcciones Dejándole hacer como si alguien no tiene dinero ¿Están preguntando por dinero? Sí ¡Ah! Lo tienen tan amaestrado que ahora mismo el mono está haciendo como que le duele algo Para que le den dinero Y antes me estaban diciendo que estaba rezando Porque claro evidentemente esta gente son musulmanes Por lo que el mono estaba con la cabeza en el suelo Realmente es como que no tiene como alma ni sentimiento No reacciona a ningún estímulo ¿sabéis? O sea tú le pasas la mano por encima y no hace nada tío Me da como pena tío Supongo que es un poco estúpido decir que me sorprende como cuando han acabado el show El animal se mete solo en este jarro Es decir es como ya ha acabado su función Y entonces se va a descansar Digo que supongo que es estúpido lo que digo Porque supongo que esto es lo que es ser un animal amaestrado Esto no deja de ser un circo Tienen a los animales así de toda la vida entonces están entrenados No quiere decir que los animales quieran a sus amos Sino que simplemente es lo único que sabe Quiero dejar muy claro que yo no estoy a favor de nada de esto Pero es inevitable que es algo que lleva cientos de años pasando aquí Que va a seguir pasando Yo sé que resulta difícil comprender por qué alguien se arriesgaría a domar un animal tan peligroso como una hiena Desde una perspectiva occidental esto parece ir en contra de nuestra cultura moderna Y nuestras nociones de seguridad y bienestar animal Sin embargo estamos en Nigeria Un país donde en ciertas regiones persisten tradiciones y prácticas ancestrales Que han sido transmitidas de generación en generación Aquí la relación entre humanos y animales adquiere un significado profundo Que va mucho más allá de lo que podemos entender desde nuestra visión Estos espectáculos de hombres hiena son un reflejo de una cultura rica y compleja Donde el coraje, la destreza y la conexión con la naturaleza Se entrelazan en rituales que han sobrevivido al paso del tiempo Para los habitantes de estas comunidades Estas prácticas no solo son una muestra de valentía Sino también una forma de honrar sus raíces Y mantener viva su identidad cultural Además en estas regiones existe una fuerte creencia en la magia negra Que añade otra capa de significado a estos rituales Y es que fuimos testigos de otros actos impresionantes Como el de un hombre tragando fuego sin quemarse Estos actos que desafían nuestra lógica y comprensión Forman parte del mismo tejido cultural que sostiene el espectáculo de los hombres hiena Mientras observamos, somos testigos de una realidad que Aunque sea diferente a la nuestra Tiene su propio valor y significado dentro de su contexto ¿No sabéis el peso de encima que me quito después de publicar este vídeo? Ya os digo, llevaba 6 meses en el disco duro y es una historia impresionante Te lo voy a volver a recordar porque estamos demasiado cerca como para no llegar Es un solo botón, suscríbete y vamos a ganar ya de una vez a Neil Ojeda Y es que no sé cuántos quedarán, pero menos de 20.000 Es posible No te olvides de hacerle caso a Vinny Wood y nos vemos muy muy pronto De verdad, muy pronto Chao, chao